hola qué tal en este vídeo tutorial vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación de django dentro del entorno windows utilizando como editor de código a visual studio code y bueno en el vídeo pasado pues trabajamos ya con nuestra primera vista que realmente no está renderizando más que un mensaje y en los próximos vídeos pues estaremos avanzando con con vistas en html a través de los templates en este vídeo vamos a mostrar un poco de la configuración de nuestra aplicación y para ello vamos a conocer la estructura del proyecto tenemos el proyecto principal que se llama my site y este en esta carpeta pues vamos a encontrar algunos archivos de vital importancia por ejemplo settings que considero que es el más importante junto con el de las url y también por acá debe haber un archivo llamado este bueno creo que nada más son esos porque el archivo de admin.py que nos redirecciona el panel de administración pues está dentro de cada una de las aplicaciones y pues bueno vamos a abrir el archivo settings.py y esta es la estructura del archivo que nos permitirá implementar después en un futuro nuestro proyecto en la web vamos a verificar que en la parte superior estemos importando la librería de del sistema operativo porque si no nos generaría errores parece ser que aquí todo es correcto en la línea 106 aquí específicamente es en donde se define el lenguaje de la aplicación vean ustedes que por ejemplo aquí en el panel de administración en justamente en el inicio de sesión aparece en inglés aunque actualicemos y lo que sea siempre va a estar en inglés entonces vamos a cambiar esta primera parte al español y en zona horaria vamos a tomar si ve si verificaron esta utc utc se refiere a la hora global pero nosotros bueno en en mi caso me encuentro en méxico voy a tomar la zona horaria de acá que es américa diagonal y después méxico city sale de dónde sacamos eso lo sacamos de la lista de zonas horarias que utiliza php aunque esto es python pero pues las zonas horarias son universales entonces ponemos zonas horarias que es el que tiene listado y bien aquí está de hecho está aquí en lista de zonas horarias admitidas buscamos américa y bueno ustedes podrían buscan por su país por la región en la que se encuentren y en mi caso estoy aquí en méxico 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 sidi salió posiblemente también aparezca puebla no sé que es el estado al que pertenezco pero bueno parece ser que no entonces utilizo el de la hora central de méxico sidi si así como está y creo que así lo lo escribí y si no pues obviamente podemos reemplazarlo y pues bueno para que sea correcto guardamos los cambios cuando actualizamos el el sitio esto ya va a pasar al lenguaje de español si es que todo es correcto si no pues tendríamos que resolverlo y si es correcto ya aparece en español perfecto ahora que lo que vamos a hacer vamos a empezar a trabajar con nuestros primeros modelos aquí en en django así como el arable que trabajamos a través de migraciones también aquí en este en django trabajamos de la misma manera es mucho más sencillo más rápido trabajar con con este tipo de ahora sí de proyectos entonces vamos a trabajar con la aplicación pulse si nos vamos al archivo que se llama models.py y bueno aquí es en donde vamos a crear este dos clases una que se llame cohesión que es este bueno en las preguntas y escribimos clas esto va a heredar de models.py perdón models.model y bueno después tenemos que especificar cada uno de los campos cohesión text igual a models.charfuel de hecho ahí aparece y aquí este lo recomendable siempre es escribir el el max length o sea cuántos caracteres va a soportar como máximo aquí vamos a poner 255 y también que más necesitamos aquí por ejemplo un verbose name el verbose name sirve para que cuando se creen los formularios aparezca con una estructura muy parecida a lo que el ser humano reconoce entonces ponemos verbose name y en este momento es este no se pongo pregunta sale pues hasta el momento todavía no se le ve aquí cómo es que se se va a ejecutar en la pantalla pero les aseguro que esto va a facilitar mucho la lectura voy a cambiar el tema para que se vea mejor y bien ahora una vez que he definido el campo para la pregunta entonces voy con la fecha de publicación pues date igual a models punto aquí voy a utilizar el daytime file film vamos a escribir aquí date published sale bueno una vez que hemos tenido eso o que lo escribimos vamos a definir aquí un una clase str un método str mejor dicho que este nos va a indicar y cuál es el texto que va a mostrarse cuando se registre no sé una nueva pregunta o este o se tenga que hacer un registro distinto entonces vamos a a completar este proceso aquí vamos a escribir un sal y luego que es lo que vamos a retornar vamos a retornar no sé puede ser aquí tengo el question text que sería lo más recomendable recuerden que aquí no se utilizan puntos y comas y también vamos a definir aquí este la fecha en la que se está publicando porque aquí 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 lo tenemos pero tenemos que escribirlo también y para ello vamos a importar otras cosas aparte de importar los modelos también vamos a importar algunas utilidades entonces vamos a utilizar from chengo punto útiles import time zone para que para que ya nos redireccione a la zona horaria donde nos encontramos y también vamos a importar este el day time import date time perfecto hasta el momento ya está ahora en esta nueva función vamos a public vamos a definir la función cuando fue publicado was published recently sale este y bueno siempre va a llevar el self ahí y vamos a retornar aquí un self punto que lo que estamos a lo que estamos haciendo referencia al pop date de aquí arriba entonces vamos a escribir pop date siempre y cuando sea mayor o igual a la zona horaria time punto zone now abrimos y cerramos paréntesis y luego ok time punto time delta time delta este y igual a 1 muy bien ya terminamos esta este primer modelo ahora vamos con el segundo y en el segundo tenemos que definir en la lista desplegable de las opciones en la encuesta y a esta la vamos a llamar choice choice sale y bien entonces vamos a utilizar el mismo models punto model y luego aquí vamos a definir un campo que se llame question punto este perdón question igual a models punto vamos a utilizar un foreign key por qué porque el question ya existe aquí de hecho es el de arriba y este vamos a tener que definir una clave foránea para relacionarlas para que se vaya almacenando el voto dentro de cada una de de esas preguntas on delete aquí también se puede hacer este las operaciones básicas de de las claves foráneas o sea las medidas de protección y todo eso podemos definir acá models punto cascade entonces definimos el método de cascada para que cuando se elimine uno pues proteja a los otros o se elimine los y después especificamos un un campo que se llame choice text si que va a tener como máximo unos 200 caracteres y aquí vamos a colocar un max length de 200 y vamos a colocar aquí un verbos name de que se llame este respuesta elija respuesta elija una respuesta bien y este vamos a definir también otro campo que se llame votos punto integer file sale este y por defecto cero voy a comenzar en cero ahora obviamente esto también necesita un def str que es la función que le vamos a agregar y la vamos a a colocar en este momento entonces para ello nos vamos aquí a a esta sección la de choose perdón si la de opciones y definimos el str de hecho aquí está vamos a poner un self dos puntos y que es lo que vamos a retornar retornamos un self punto choose text sale entonces hasta el momento eso es todo prácticamente aquí nada más me causa un poco de ruido esto de elegir la respuesta que ya vamos a ver enseguida ahora para que esto pueda funcionar debemos agregarlo a nuestro archivo que se llama admin punto pie sale y para ello aquí vamos a importar todo from punto models import y si tenemos varias clases como en este caso que tenemos dos entonces vamos a agregar aquí un asterisco sale eso lo que va a hacer es que cuando agreguemos allí la esa esa instrucción pues obviamente este va a generar un CRUD un CRUD dentro de el panel de administración y pues básicamente es lo que vamos a hacer obviamente todavía nos falta generar la migración agregar otras cosas pero pues ya vamos por menos y bueno entonces vamos a agregar aquí el modelo es admin punto site punto registro y vamos a definir aquí entre paréntesis question sale y esta este módulo lo vamos a agregar dentro de settings settings punto pie aquí en la parte de las aplicaciones instaladas podemos agregarla al principio o al final no hay problema y aquí agregamos pulse verifiquemos si si no la reconoce pulse punto apps punto pulse config incluso este esto puede funcionar sin sin poner tanto texto solamente que si va a llevar algunas configuraciones y bueno aquí ya nos marca un primer error nos dice que por aquí debe estar línea 53 línea 888 no tenemos una línea 858 auto roll ok 357 76 53 ok no parece ser que todos bueno son números muy elevados no están dentro del rango lo más seguro es que esto nos esté causando un error le falta una l allí guardamos los cambios volvemos a ejecutar el comando del servidor y es correcto en este momento ya funciona guardamos todos los cambios ahora vamos a aquí al panel de administración y necesitamos un usuario y contraseña para iniciar sesión entonces es lo siguiente que vamos a realizar abrimos una segunda terminal que ya la tenemos aquí y vean que ya tenemos el vent o sea el entorno virtual activado y escribimos lo siguiente es punto diagonal invertida manage pipe make migrations sale presionamos enter y me crea las migraciones de equation y choose choice entonces lo que sigue es migrar recuerden primero creamos las migraciones con manage punto pipe make migrations y después ejecutamos manage punto pipe migrate presionamos enter y en este momento se han creado todas estas migraciones que obviamente nos estaban faltando cuando levantamos el servidor no hay problema no pasa nada ya lo hemos hecho y ahora lo que vamos a hacer es crear un super usuario un super usuario es un administrador para el sitio de administración entonces lo ejecutamos de la siguiente manera punto diagonal invertida manage pipe create super user presionamos enter y ahora vamos a especificar el nombre del usuario voy a escribir un admin aquí después es una dirección de correo electrónico admin aquí de preferencia si quieren utilizar datos que no son reales no hay problema y si quieren utilizar datos que sí pues también no hay problema pongo la contraseña me dice que la contraseña es muy común que es muy pequeña y que no tiene 8 caracteres entonces voy a aceptarla de cualquier manera obviamente esto es para fines de ejemplo cuando ya estemos administrando un sitio obviamente no vamos a utilizar una contraseña tan obvia y voy a colocar aquí mi nombre de usuario que es admin y después la contraseña que este definí y ya estoy dentro del sitio administrativo y tengo aquí la sección de polls que es la de encuestas si le damos en añadir aquí está ya la primera pregunta obviamente esto es lo que les comentaba cuando ya agregamos un verbo sname entonces lo que va a suceder es que nos lo traduce allí y aquí en date published aparece todavía en inglés para arreglar eso nos vamos al archivo de models nos vamos al date published y obviamente aquí este aparece así vamos a agregar un un verbo sname que diga fecha de publicación guardamos los cambios vamos a actualizar y ya aparece fecha de publicación obviamente aquí está tomando la fecha y hora no pasa nada este que más podemos modificar aquí dentro del panel de administración este es el panel de administración que viene allí por ejemplo los nombres de estas nuevas aplicaciones que aparezcan en español como hacemos eso pues vamos a ir aquí a la configuración de los modelos y abajo de toda esta clase aquí justo antes de que comience la otra clase estoy todavía en la clase que se llama questions voy a crear una clase que se llame meta y esta clase meta debe tener este un algo que se llame verbos name verbos name este y aquí vamos a colocar un pulse que es encuesta así y luego un verbos name plural que debería aparecer aquí plural que es este encuestas vamos a verificar si funciona si no pues obviamente vamos a tener que regresar a la versión original o vamos a probar con esta nada más guardamos los cambios y cada vez que hagamos un cambio dentro de los modelos tenemos otra vez que ejecutar la migración entonces otra vez utilizamos el make migrations ahí me indica que se ha creado un cambio y después el este make migrate perdón manage punto py migrate ejecutamos el comando todo es correcto hasta el momento actualizamos el sitio y aquí me dice añadir encuesta obviamente esta sería una pregunta vamos aquí a mencionar que mejor son preguntas dentro de esto pregunta sale y después vamos a agregar el verbos name plural y en el plural entonces si estamos hablando de este de encuestas o una encuesta el conjunto de varias preguntas es una encuesta volvemos a ejecutar el make migrations y después el migrate si tenemos algún error ahí incluso nos va a indicar actualizamos y este ya está aquí encuesta bueno es correcto ya está añadimos una pregunta y esa pregunta se va a ir dentro de la encuesta seleccione pregunta modificar vamos a agregar una primera pregunta este tiene sueño ahorita a las 4 de la mañana con un minuto vamos a agregar la hora y la fecha y guardamos ya está la primera vamos a agregar la otra este no sé tienes hambre obviamente estas preguntas son genéricas esto lo podríamos ocupar para no sé un proyecto de encuesta para una investigación o lo tenemos la primera encuesta que tiene esto sale si queremos añadir más pues obviamente vamos agregando más preguntas y listo este pues hasta el momento eso es todo en este segundo video y no tercer video y pues vamos a seguir agregando más material